¿Cómo se esperaba en la era moderna que los eventos tuvieran más una constancia? Y a esto me estoy refiriendo desde la vida familiar hasta la vida social, la vida económica. Se pensaba como que la vida podría planearse a 20, 30, 40 años. Y por lo tanto entonces no representaba tampoco un estigma generar relaciones a largo plazo. De hecho, por ejemplo, Baumann lo propone un poquito así. Antes los vínculos eran más en el sentido de relación que lo podríamos pensar como si fuera una metáfora de un chicloso. Donde uno puede a lo mejor estirar, pero el chicle no se rompa. A la versión actual postmoderna, donde ya ahorita lo que necesitamos es que todo sea inmediato, que todo sea rápido, que no tienes tiempo para esperar. Y entonces el tipo de relaciones son más de conexión. Donde tú te enchufas a un cable, te desenchufas fácilmente, pero como existe una red, te puedes enchufar a cualquier otras cosas. Esto entonces tiene una serie de consecuencias. Un peso simbólico diferente en la forma como que nos actualizamos nuestro tiempo. Tenemos prisa para todo. Ya nada nos alcanza, por ejemplo, para satisfacer nuestros deseos. El momento que ponemos nuestro título de licenciatura, ya inmediatamente nos dicen, no, está muy padre, pero necesitas el de maestría, el de doctorado. Y entonces nos la pasamos así, en este tipo de carreras. Por lo tanto, esto tiene, este tipo de vida económica, capitalista, postmoderna, tiene una serie de impactos también en la forma como nosotros nos vinculamos y nos relacionamos con los demás. De tal manera que a mí ya no me interesa entonces formar una comunidad, sino ahora yo soy mi propia comunidad. Y entonces, como yo soy mi propia comunidad, le doy la espalda a los demás. De esta manera, la persona con la que estoy, ya no quiero yo generar un proyecto de vida. Lo que me interesa es de repente estar con ella mientras la persona me satisface. El otro se vuelve entonces de pita o me de mi placer. Y lo puedes tú escuchar muy claramente en las parejas hoy en día. Ah, es que yo necesito de repente adrenalina y ya no siento la adrenalina. Es que como que ya estamos haciendo las mismas cosas, como que ya nos estamos aburriendo. Es decir, como si el otro fuera una Coca-Cola, donde cuando te acabaste el producto, ya, te acabó la intención del producto y ya puedes tirar la lata. Desde esta misma perspectiva, entonces, como tu pareja, ya no me das los satisfactores que estoy buscando. Emoción, adrenalina, diversión. Entonces, por lo tanto, ya no me interesa permanecer contigo a largo plazo. Entonces, hay un descreimiento del matrimonio como estructura social que permanezca dentro de este sentido, fija o firme para determinar una forma de relación amorosa. Desde esta perspectiva, entonces, la Bochie lo dice de una manera muy interesante cuando dice, pues hoy en día parece que ya un verdadero acto contracultural es casarse. Porque es aventarse verdaderamente un compromiso y así a ciegas y órale, vámonos juntos al resto de nuestras vidas. Cuando en el fondo a lo mejor pensamos, pues sí, te amaré, pero hasta que la vida nos separe. Antes de que dijéramos, hasta que la muerte nos separe. Antes de que dijéramos, hasta que la muerte nos separe.